Música Entonces, bueno, nosotros nos conocimos estudiando en Londres, allí en la universidad y bueno, lo que nosotros estudiamos consistía sobre todo en crea, en ser creadores, no actores o directores o dramáticos, sino de todo un poquito, para luego enfocarlo a formar tu compañía y buscarte la vida un poco. ¿Y fuentes, fuentes, el principio de la compañía? Tuvimos un año por ahí y después nos unimos a España, el País Vasco. Llevamos cinco y con ganas de irme a verte. Yo, ¿la pieza? Vale. He creado como durante un periodo de un año o medio, más o menos, pero entre 2009 y 2010. Y fue nuestro primer trabajo en este formato, es un solo que ahora está haciendo. Y fue, desde un punto de vista, es nuestro primer trabajo, después de muchas otras pruebas y otras piezas, pero este fue el primer, primero cuando fui pensando, vale, este es lo que vamos a hacer en nuestro trabajo. Y fue la inspiración, fue nuestro interés en como culturas basuras, como b-boobies, como este cine antiguo. Una iconografía que es como muy exagerada, como muy cinematográfica, muy dramática. ¿Cómo podemos retomarlo y trasladarlo al día a día a nuestras vidas, no? Sí, que es casi mitología también. Y reutilizarlo de nuevo y en forma más sencilla, más humana también. Porque es raro porque estamos haciendo esta pieza mucho y en muchos sitios. Y siempre es, 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 la experiencia de hacerlo es nuevo, siempre con el público es nuevo. No somos del todo una compañía de teatro, tampoco somos del todo una compañía de performance. Y creo que en Live Art, en Live Art, es lo que ahora mismo nos encaja más. Para nosotros la única cosa que es importante es si algo es interesante en el momento de hacerlo. Y por eso, algunas veces nuestro trabajo va en una dirección más teatral o que a veces en otro. Lo que yo veo, que es el trabajo más interesante ahora mismo, es moviendo entre, entre formas y, sí. Y este año si volvemos ya propiamente al Fringe todos los días, son 16 días seguidos con el nuevo espectáculo. Y ahí sí que es un sitio muy interesante. Y el de Madrid. Y el de Madrid. Y el de Madrid también. Lo que pasa es que no lo hemos podido vivir el día a día, ¿no? Pero me parece una iniciativa súper importante para todo este trabajo del que hablábamos, ¿no? Que no es ni teatro ni danza ni... Necesitamos un sitio aquí en España donde todo este trabajo empiece por fin a encajar y el público sepa también que va a haber, ¿no? Porque a veces encajamos nuestro trabajo en sitios erróneos y al público también se le distrae, se le vuelve un poco loco, ¿no? Entonces yo creo que es el Fringe, somos para el Fringe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!